Los indicadores del trabajo en la región latinoamericana mejoraron en el 2021, pero la recuperación ha sido lenta, desigual e incompleta, mostró un estudio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo, divulgado este pasado viernes. Las economías de la región crecieron en conjunto 6,6% y ello se tradujo en mejoras como crecimiento del empleo y de la tasa de participación laboral, con descenso de la tasa de desocupación, aún con los señalamientos de lentitud y desigualdad. La tasa de participación era de 63,4% antes de la pandemia del COVID-19, bajó a 60,3% en el 2020 y se recuperó, pero solo hasta 62,6% a finales del 2021. En cuanto a la ocupación, la tasa era de 55,8% a finales del 2019, bajó a 54% en el 2020 y se recuperó hasta el 57,6% al cierre del 2021. Por otra parte, la crisis sanitaria producto de la COVID-19 impactó los salarios, mermando su poder de compra, según el estudio Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, los salarios reales durante la pandemia, de la Organización Internacional del Trabajo y la Cepal. La lentitud ha estado marcada porque varios países de la región recuperaron su producto interno bruto a los niveles previos a la pandemia, pero respecto a ese indicador aparecieron rezagos los niveles de empleos y salarios. Esos rezagos plantean la necesidad de reforzar los instrumentos que faciliten la reincorporación de las personas al mercado laboral, señala el documento.